1, 2, 3 y hoy tocó hablar de los beneficios de las barritas de proteína. Las barritas de proteína son una excelente opción que puedes utilizar entre comidas. Digamos, te despiertas en la mañana, te tomas tu desayuno saludable, después de 2 a 3 horas, máximo 3 horas y media, te puedes comer un snack. El snack te va a ayudar para que controles esas sensaciones de más hambre que tengas durante el día. Lo mejor de todo es que puedes hacer, utilizar las barras de proteína de chocolate de Herbalife, que contienen 2 gramos de proteína aislada de soya que te ayudan para mantenerte satisfecho. Tiene un promedio de 142 calorías, exactamente tiene de calorías, vamos a decirte exactamente, más o menos dice 32 kilocalorías y eso te puede ayudar para que tú te sientas satisfecho por más tiempo y si eres una de las personas que te da más hambre o que tienes mucha ansiedad por estar comiendo cosas que no sean tan nutritivas, esta es una gran opción. Las personas que asisten a Nutrición se comen una barrita de proteína y les ayuda bastante para que se sientan muy bien, se sienten con más energía, se sienten más satisfechas y aparte pues 12 gramos de proteína es una excelente opción, te la puedes comer junto con un té y ahorita vamos a dar el gusto bueno de una barrita de proteína. La verdad es que a mí estos bocadillos me encantan bastante. Comenta cuál es tu sabor preferido de bocadillo, las de almendra, las de limón o las de chocolate, chocolate o si te gustan las express, pero las express ya sabemos que es batido, así es de que hoy nos tocó hablar de los beneficios de la proteína, de las barritas de proteína. Si no te has suscrito, suscríbete, si no le has dado like, dale like, compártelo y estamos aquí en el Colón Plaza. Saludos. Saludos.